Hola, ¿qué tal? Te voy a presentar a continuación este bonito ejemplar del Larimar referencia CAG2, que será el ejemplar que recibas si al final decides adquirirlo en nuestra tienda física en Madrid, España o en la tienda online. La medida del Larimar 3,8 x 2,9 x 0,9 cm y ya el colgante mide con 4,4 cm. Está elaborado en acero de joyería, soldado con láser en nuestro propio taller. Este tipo de ejemplares con nuestros colores y estas formas tan diferentes a lo habitual lo son porque nosotros elegimos las rocas que tallamos, cortamos y luego montamos el colgante para que conectes con esas propiedades, usos o significados que yo sé que es lo que estás buscando con estos ejemplares tan excepcionales. Aquí vemos toda la zonalidad de color de la pectolita azul que va incluso de tonos verdes y esa transición incluso con zonas más oscuras que son restos primigenios de los antiguos árboles que se fosilizaron y que fueron precursores de estos ejemplares tan excepcionales. Aquí vemos con más detalle el frontal, el lateral del Larimar para darte autenticidad y seguridad. Si no ves esas transiciones de colores verdes, azules e incluso las inclusiones de esos restos fosilizados de árboles, es muy difícil que sea un Larimar auténtico. Bueno, espero que te ayude a conectar con esa propiedad, este Larimar tan excepcional que hemos seleccionado para ti. Aquí te dejo con el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.